Emprende CLM es un programa avanzado para crear expertos en cursos online donde aprenderás a crear tu academia de cursos online empezando desde cero. No necesita tener conocimientos técnicos, es un curso totalmente práctico donde te enseñaremos una nueva e impactante forma de vender online tus conocimientos, automatizar y poder vivir de tu pasión. El programa está dirigido a personas que quieran convertir sus conocimientos o servicios al formato online. Convertiremos en solamente 10 días tu proyecto al formato online sin conocimientos sobre programación y sin conocimientos técnicos. Requisitos principales, compromiso 100% y tener un ordenador con acceso a internet. Contenido del curso, vídeos, tutoriales guiados paso a paso y además que incluyen el cuaderno de trabajo, los materiales, los copies, plantillas, plugins, PDF descargables, grupo privado de Techgram de soporte y tutorías grupales privadas donde podrás preguntarme lo que quieras. Los formatos disponibles ahora mismo son online a tu ritmo, por streaming y presencial con un grupo mínimo de 10 estudiantes. Los tres formatos con asesoramiento personalizado. El programa está dividido en 10 módulos. 1. Mentalidad y estrategia 2. Wordpress y Sensei LMS 3. Diseño y creación 4. Contenidos y creación 5. Pasarelas de pago 6. Estrategias de venta 7. Embudos de marketing 8. Últimos consejos 9. Hablaremos sobre productividad y módulo 10. Tutoriales premium exclusivos para ti. Mi nombre es Juan Carlos Martín, mentor de emprendedores digitales, fundador del grupo marketing digital JMSL. En la actualidad soy propietario de 7 empresas con una plantilla de 16 personas en España y México, donde ayudamos a emprendedores digitales a crear sus negocios online desde cero. Soy el creador de la Academia Online Aula del Éxito, donde ya han pasado más de 10.000 alumnos. He escrito 5 libros con mucho éxito relacionados con Internet y sobre todo, cómo automatizar tu negocio online. Todos tenemos un motivo razón por existir y la mía es ayudar a emprendedores digitales a conseguir su éxito. Nada me hace más feliz.